de Falabella, más de mil productos en oferta, solo por pocos días. Smart TV LG 4K Ultra HD de 50 pulgadas a mil setecientos noventa y nueve soles. Smart TV Samsung 4K Ultra HD de 55 pulgadas a mil ochocientos noventa y nueve soles. Exclusivo con CMR. Encuentra todo lo que necesitas en falabella.com y en tu app Falabella.